Tauro Bien, vamos con Tauro Pronóstico de amor para Tauro En estos días Seas Tauro hombre o Tauro mujer Tauro, Tauro, Tauro Tauro, Tauro, Tauro Pronóstico de amor Para Tauro A ver El Papa, el Papa es Tauro La carta que representa a Tauro Hernaga, vos sos Taurón Bien A ver Algunas personas del signo Esto es Tauro Y la Rueda de la Fortuna Representa Júpiter Algunas de las personas de Tauro Se pueden estar involucrando Con una persona de el signo Sagitario o Pisces Bien ¿Qué te está diciendo el Tarot? Tu Tauro Te puedes estar comunicando Tienes dos Dos candidatos en mente Dos candidatos Dos candidatas Que realmente te gustan Y tú te puedes estar comunicando Tanto con uno Como con el otro Y lo que te está diciendo La Rueda de la Fortuna Es como que te va bien Con los dos ¿Eh? Te va bien con los dos Te comunicas con uno Salís con uno Te va bien Te comunicas con el otro Salís con el otro Te va bien Y De ahí Que no sabes que hacer Bien Nos vemos en el próximo video Con Géminis